Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, estoy aquí con el Dr. Juan Carlos Arellano y les voy a decir por qué. Ustedes siempre me han dicho, ay, ¿qué te haces? ¿Cómo le podemos hacer para vernos mejor, para conservarnos lo más jóvenes posible? El paso de los años, por más que uno no quiera, pues pasan. Y que no llegues así con la boca, ojo, no, así con las cejas acá. ¿Qué te hiciste? No, Bob. Entre nos les voy a contar un secretito. Yo tengo, ustedes ya saben que tengo el labio bastante delgado. Que yo siempre he sido de tratar de conservarte lo mejor posible, lo más natural. Pero di con él y me puse en sus manos y de verdad no saben todos los tratamientos que tiene. O sea, tienes la nariz hecha de cazales del consultorio con la nariz derecha. Es impresionante. Van a haber ciertos casos que les voy a poner ahorita ahí para que vean lo que puede hacer él. Está increíble. No todo es ácido hibrónico, no todo es toxina botulínica. Hay gente que hasta es alérgica, que no le viene bien. La verdad, hay que adecuar. Por eso hay que hacer una buena valoración. Gracias.